Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necron for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Necron. Estamos en Diablo 4, estamos en el reino público de pruebas. Esto que estáis viendo es un vídeo de Ana, por si queréis seguirla, Ana Cake Life, aquí lo tenéis aquí arriba. Es una de las creadoras de contenido que estuvo conmigo en Londres. Lo que quiero darles en este vídeo es una pequeña explicación del tema del mago de Hydras. ¿Por qué razón de pronto está pasando esto que estáis viendo? ¿Por qué razón de pronto hay gente con 6 millones de Hydras y por qué está pasando esto? No tiene ningún misterio más allá del hecho de que han metido un templado nuevo que aumenta el número de las cabezas de las Hydras y nada más. Ahora si queréis os lo explico, pero básicamente puedes tener 3 Hydras y cada Hydra puede tener 10 cabezas, lo que se traduce en lo que estáis viendo. Lo que se traduce en este monstruo que hace un montón de daño y tiene una limpieza muy decente y tiene un leveo muy bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Punto 1. Tú cuando estás quedándote el personaje, a nivel de habilidad, mejoraron en esta Season 4 que en lugar de tener una Hydra podías tener 2 de base. Aquí tenemos 2 Hydras, 3 cabezas cada una. En total 6 cabezas. Pero el primer punto dice que si tú te lo tiras mientras estás healthy, healthy en este juego significa que tengas más de, creo que es el 80% de vida, gana una cabeza más. Ergo, 2 Hydras, 8 cabezas. Hasta ahí todo correcto, no hay mucha duda. Tenemos de momento 8 cabezas. Bien, pues una de las cosas que ha metido es que en armas de dos manos podemos meter este templado. El templado dice que puedes tener hasta entre 1 y 2 cabezas más. Si es un arma de dos manos, entre 2 y 4. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos hablando de que podemos llegar a tener 4 cabezas. Si tú luego cuando haces la maximización te aseguras de que la maximización caiga aquí, el resultado es que puedes llegar a llegar entre 6 y 7 cabezas extras. Más las que ya tenías, puedes llegar a tener entre 30 y 33 cabezas de Hydras. El resultado es el que estáis viendo. Esta de hecho es la build. Tienes un arma de dos manos con las Hydras, tienes las botas que vas aplicando crítico en base a la velocidad de movimiento, tienes varios rasgos como por ejemplo el del guante, que esto es importante. Tendréis que llevar el rasgo en el guante que os aumenta el número de Hydras que tenéis en una más. Con lo que pasa es que tendréis las dos básicas a una tercera Hydra. Cada Hydra tiene el número de cabezas potenciadas como habéis visto. Entonces el resultado es eso. Aquí tenemos el peto que lleva un tira para tanquear un poco más. El yermo que escala en base a cuando va gastando recurso. Pues cuando tira las tiras va gastando recurso y aumentando muchísimo tu daño. Otro rasgo más, una reducción de costes, aumento de daño y un daño en base a los elementos que tenemos por aquí. Rayo, frío, tenemos por aquí fuego y si no me equivoco lleva también... De hecho no, no lo lleva. Tendría que llevar aquí un segundo, o puede llevar un segundo templado que sea el de daño de poison o de sombra. Y de esa manera activas el cuarto elemento para el tal rasar, que es el último niño que lleva. Bueno, pues sencillamente por si acaso lo habéis estado viendo por ahí y os preguntáis cómo funciona esto, cómo se hace esta build. A mí me costó un poquito encontrarlo porque no conseguí que me caiga el templado. Pero esta es la idea. ¿Qué tal funciona la build? Le he visto haciendo fosos 100, 110, 120 y no los hace mal. Lo que pasa es que llega un punto donde ya el daño single tail le cuesta un poquito. Tienes que asegurarte de meterle vulnerable al enemigo y demás. A la hora de limpiar grupos está muy bien, va francamente bien. Pero no compite, al menos por lo que yo he estado viendo, no compite con lo que sería la actual meta que se está planteando para la Season 5, que es el de Child Lining, el de Cadena de Rayos. El de Cadena de Rayos está muy fuerte. Aún así, como podéis ver, mete bastante bien. Cuando le metes un helablon enemigo, la build funciona sorprendentemente bien. Y a pesar de que se ha encargado la inmortalidad en las diferentes builds, va muy, muy, muy bien en cuanto a tanqueo porque han potenciado el escudo de frío y bueno, se estaquea más vida y ya está. Entonces, creo que está bastante, bastante bien. Tiene muy buenos funcionamientos. Ya habéis visto un poquito cómo funciona, habéis visto un poquito en qué consiste, habéis visto en qué se basa el hecho de tener tantas cabezas. Y nada más, era solo un pequeño vídeo cortito para explicar esto, el funcionamiento del mago de Hydras. Equipo, eso es todo. Un abrazo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.